San Antonio, el pollo más confiable de México, presenta Hola, hoy tenemos una receta deliciosa que la familia estoy seguro que va a tomar nota porque la van a disfrutar en este mes Uy, sé que sí, porque es un pastel azteca, Julito Bueno, qué rico Sí, es como una tipo lasaña, pero mexicana Súper, como una lasaña mexicana, me gusta Ándale, mira, lo que vamos a necesitar es una pechuga de pollo San Antonio De este lado un poquito de ajo y cebolla, bien picadito, lo voy a poner de mientras Para que se nos vaya cocinando, mientras te voy diciendo los otros ingredientes Ese chile poblano, pero en rajitas, va Un poquito también de elote en lata, champiñones y quesito y crema, ¿sale? ¿Qué queso tenemos aquí, chef? Ese tengo queso manchego, pero puedes ponerle queso mozzarella o queso de hebra Aquí vamos a agregar un poquito de ajo y cebolla, va De ahí vamos a agregarle nuestros champiñoncitos Y el relleno que vamos a hacer es muy rico porque es de rajas poblanas, va ¿A ti te gustan los rajitas poblanas? Me gusta, me gusta mucho A ver, ahí estamos agregando cebollita Cebolla, ajo y champiñones Y ajo Y de este lado lo que hice fue que nada más le agregué un poquito de sal a mi pechuga de pollo, va Entonces esto vamos a ponerlo así, que se nos empiece a cocer Para agregar los demás ingredientes de este lado, va Esto vamos a empezar a cocinarlo súper bien Y vamos a hacer que se nos empiecen a ablandar nuestras verduritas, ¿sale? Lo que queremos es que nuestro chile tenga una consistencia un poquito más suave Y nuestra cebolla igual empieza a tener una, este otro color y tenga otro saborcito Porque cuando se junta con todo lo demás va a quedar bien bueno Aquí lo que voy a hacer es que voy a agregarte de una vez la crema A ver, te lo voy a poner aquí para que tú la sigas moviendo No te interrumpo, ya veo que ya vas a encargar Llevamos ritmo, chef Sí, sí, sí Ahí llevamos ritmo Vas bien, vas muy bien Entonces, aquí de este lado, mía, si te das cuenta ya casi está listo nuestro pollito, va Lo que hice es que lo cocí de manera independiente Porque lo que quiero es que estos empiecen como a conocerse Y ahorita vamos a agregarle el pollito Pero para que esté como doradita la parte de afuera de nuestro pollo, ¿sale? Porque si lo agregamos aquí se nos puede poner como si fuera tipo hervido Entonces no queremos eso Ahora, vamos a ir haciéndolo así Y mientras te voy a agregar el pollito a donde tienes tú las cosas Ahí te va, ¿eh? Tú síguele moviendo, Julito Tú a tu trabajo Vamos a agregar un poquito de aceite ¿Por qué? Porque vamos a pasar nuestras tortillitas Esto es opcional Si tú no quieres pasar las tortillas por aceite Puedes comprar las tortillas tal cual de la tortillería Ajá Cuando ves que están recién hechecitas, que están suavecitas Ahí es momento para que tú empieces a hacer tu pastel azteca Nada más es así como una embarradita, ¿va? Porque lo que queremos es que no se nos vaya a partir Y que tenga una consistencia pues bonita al momento de poder empezar a armarlo ¿Ese va a ser el relleno entonces? Ándale, es un rellenito, te digo Y aparte es bien rico porque lo puedes hacer Incluso si te sobra te puedes preparar unos taquitos Y mira, riquísimo Pues mira, esto ya tenemos aquí nuestras tortillitas ¿Cómo tienes el relleno? ¿Ya está? Ya está listo, ya está todo integrado ¿Cómo está, chef? No sé si ahí ya lo podemos llevar para el relleno ¿O todavía le falta tantito? No, ya ¿El fuego que le pusimos es fuego medio? Es como medio Ajá, medio, ¿va? Porque también queremos que se nos empiece a integrar Lo... Si no... O sea, no pasa nada si... Si sientes que todavía le falta un poquito Porque lo vamos a llevar al horno Ah, perfecto Ahí se termina entonces de cocinar Ándale Lo que vamos a hacer, te digo, tal cual Es como una lasañita Pero una lasaña mexicana ¿Sale? Entonces vamos a empezar a agregar los ingredientes aquí Y por ahí creo que tienes un quesito de ese lado ¿A qué es el queso? Ah, mira Vamos a ponerle el quesito A ver, empezó a este lado Ayúdame ahí Si, vamos a ponerle nada más un poquito Porque vamos a ir haciéndolo por capitas, ¿va? Y aparte va a derretir, ¿no? Ah, exacto Exactamente Mira, tú aprendes muy rápido, Julito, ¿eh? No, pues qué pollo, San Antonio Le pone el tiro, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya me gusta que tú andas al 100% Ya puedo sobrevivir Ya, ya te puedes... Bueno, te puedes volver a casar Eso Sí Ya ya puedo sobrevivir y todo Ah, exacto Sí, sí, sí No, o sea, como que volver a casar Sí, pues es que te dicen Ya te puedes casar Pero tú, cásate otra vez Pues mira Ay, no va a renovar vos Mira, ahora Ya que tengamos listo, Julito Te voy a pasar aquí Nos va a quedar de esta manera Y así podemos empezar a cortar Nuestro pastel asteca Yo ahorita te doy Te doy un cachillo ¿Quieres un cachillo? Sí, vamos a darle Este... Ahorita su corte ¿Lo llevamos a cuánto tiempo al horno? Me dijiste, Chef Vamos a llevarlo a 180 grados Sí, mucho Perdóname 180 grados por unos 20 minutos 20 minutos, 180 grados Y vamos a hacer la magia Vean esto, familia A las cámaras De Telever en este momento Para que no se pierdan Esto va a ser épico Porque Esto va a ser para ti, Julito Yo lo hice pensando en ti Yo dije Le voy a dar a mi amix Porque Mira, a ver Para que se luzca Gracias, gracias amigo Vale, es mil ocho mil Pues mira Esta receta ya está lista, Julito ¿Cómo ves? Qué rico De verdad que los sabores Que tenemos en la cocina mexicana Es para presumirse el mundo entero Así que No se pierdan Estas y más recetas Con pollo San Antonio También a través de la página De Podio San Antonio Para que puedan De nueva cuenta Revivir Estas recetas Tomar nota De los ingredientes A través de su página web Y ya tiene una manera diferente Y te digo Aquí si te das cuenta Se le ven las capitas De la tortilla Y al queso Y todo lo que le pusimos Hace ratito Y nos queda bien rápido Oye Y hasta le podemos poner Aquí unas Unas rajitas ¿No? Oye Para ver Lo más coqueto ¿Cómo ves? Me parece Me parece Porque tú Tú ahorita andas inspirado Me gusta Me gusta Cocina mexicana Señores Un poquito más Ahorita del chilito Pero igual le podemos agregar A qué te parece A lo mejor crema Le podemos poner Este No sé Más champiñones Lo que más te guste Gracias Vale Pues ahí está Ahí está la receta Seguimos con más A través de la señal De Telever Y Te lo regalo Es tuyo Es tuyo Te lo regalo San Antonio El pollo más confiable De México Presentó